¡Subasa! ¡Ten mucho cuidado! ¡No te alejes mucho! ¡Es peligroso! ¿De acuerdo? Pero qué niño. Sonríe como si hubiera nacido pegado al balón de fútbol. Sí, es verdad. Lo único malo es que cuando vuelva, Tsubasa ya tendrá dos años. Creo que esta vez sí se acordará de ti. Sí, la última vez lloró al verme. Oye, ¿y Tsubasa? No sé. ¿Él estaba aquí? Es peligroso que andes solo por la calle. ¡Tsubasa! 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 Diez años a partir de ahora en el Océano Pacífico. ¿Es su hijo, señor? Así es. Mi hijo se llama Tsubasa. ¿Tsubasa? Oiga, pero no está en la cancha de fútbol. No entiendo por qué está usando el uniforme para jugar. Es que hoy es el día de la mudanza. ¿Ah? La foto es para mostrarme la nueva casa. Ah, qué bueno. No importa dónde esté. Su vida es una cancha de fútbol. Siempre está listo para jugar. Ciudad de Nankatsu, Prefectura de Shizuoka. Con cuidado, por favor. Sí, señora. ¡Tsubasa! ¿En dónde estás, hijo? Ayúdame a bajar las cosas. ¿Ah? Iré a explorar. Regreso al rato, ¿sí, mamá? ¿Qué? ¡No, espera! ¡Regresa! ¡No me ignores! ¡Te estoy hablando! Cualquier excusa es buena para irse a jugar con su balón. Se ve que su hijo es muy bueno jugando al fútbol, señora. Sí. De hecho, ese balón es muy importante. Salvó la vida de mi hijo. ¿Qué? Desde aquel día, mi hijo y su balón son amigos inseparables. Fue un verdadero milagro. ¡Subasa! ¡Hijo! Era muy pequeño cuando ocurrió. Iba a ser arrollado por un camión al cruzar la calle, pero su balón de fútbol absorbió el impacto. Lo hizo rebotar y caer al jardín sano y salvo.